Ok, este es el video número 508 del curso de proyectos de software. Ok, en el video anterior, lo último que hicimos, a ver, por aquí está GitHub Desktop. Ok, se deja como seleccionado el tipo de vehículo para el vehículo que se ha decidido visualizar sus datos. Entonces, sucede lo siguiente. Este vehículo es una motocicleta, se carga motocicleta. Este es un camión, se carga el tipo camión. Y así sucesivamente. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, la placa TTT-101, que es una camioneta South. Perfecto. Entonces, la idea ahora es proceder a actualizar estos datos. La marca, el modelo. Y también podríamos cambiar el tipo. La placa queda fijo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos dirigimos al archivo parqueos.html, aquí en el editor. Y bueno, aquí tenemos el formulario. Ese formulario se llama FRM actualizar vehículo. Listo. Entonces, escribamos el evento Summit para este formulario. Ok. Aquí podríamos utilizar el mismo enfoque que utilizamos para actualizar, crear un cliente. Cuando ocurra el evento DitOpen, es decir, cuando se abra, hacemos esta asociación. Bueno, aquí pasa lo siguiente. Esto se crea de forma dinámica. Esto se crea de forma dinámica. Entonces, podemos hacer la búsqueda de ese formulario. Ahora, cierra aquí. DitOpen. A ver, ahí está pensando Copilot. Listo. A ver, ya está. Ya está. Perfecto. Entonces, se busca este formulario, que es este mismo. Se asocia al evento Summit. Se omite el comportamiento por defecto. Se reúnen los datos. Y aquí se crea un objeto. Un objeto a partir de la información que hay en el formulario. Básicamente, esta instancia de formData recopila toda la información de cada uno de los elementos que integran el formulario. Y aquí creamos un objeto a partir de las entradas que representan ese formData. Entonces, vehículo. Se va a realizar una actualización. Estos son los datos. Se envían como JSON. El Content Type es Application JSON. Si todo sale bien, se muestra este elemento. Esta alerta. Listo. Verifiquemos en Roads antes de avanzar un commit que diga evento Summit. Para la actualización. Para la actualización. La actualización. De un vehículo. Listo. Ok. Hacemos el. El Summit. Verifiquemos en Roads.py si efectivamente existe una operación de ruta para actualizar un vehículo. Sería vehículo y la placa. A ver. Vehículo. No. Así. Placa. No. Este es para obtener un vehículo. El cliente a partir de la placa de un vehículo. Este es el de buscar. No hay uno que sea el de actualizar. No hay uno que sea el de para ver. No hay uno que sea el de actualizar. No hay uno que sea el de actualizar. No hay uno que sea el de actualizar. Este es el del de actualizar. Para que al revuelo. el parámetro de ruta para la placa, requiere de login, cualquier rol puede realizar esa acción, actualizar cliente, aquí no es cliente, que absurdo, vehículo, listo, editar vehículo, la placa, buscamos el vehículo por esa placa, cambiamos la marca, el modelo, el vehículo tipo ID, ese campo, quiero recordar, quiero verificar que se llame así, cuando actualizamos el vehículo, vehículo tipo ID, listo, vehículo tipo ID, este valor, a ver, donde creamos este nuevo formulario, tipo vehículo ID, debería llamarse de esta manera, quiero verificar que no exista otro con el mismo nombre, solamente este vehículo tipo ID, aquí escribimos name, value name, marca modelo, listo, un commit que tenga el mensaje, operación de ruta para actualizar un vehículo a partir de su placa, ok, podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video, adiós.